El Campeonato de Andalucía comenzó el viernes con la prueba de contrarreloj individual, en donde el algecireño Rafa Jiménez rozó el pódium y terminó cuarto clasificado en su categoría, con un tiempo de 18-13 en la manga de élites y máster 30, con otro recorrido más largo, Antonio Jesús de Quero fue sexto con 23-54 y Francisco Javier Gil décimo con 27-27. Ya el sábado fue la manga de los élites y máster 30, en donde Javier Gil no pudo tomar la salida por un proceso febril durante todas esas noches que le dejó fuera de la batalla, mientras que Antonio Jesús de Quero, que iba con ganas de lograr un buen papel, tuvo que abandonar por el paso de meta, ya que la cabeza de carrera se había aventajado demasiado tras una caída que dejó a varios corredores rezagados. Ya este domingo el turno fue para los máster 50 y máster 60, en donde Rafael Jiménez logró la medalla de bronce y José Luis Vallejo fue sexto, una medalla de bronce que sabe a gloria y que pone de manifiesto la brillante carrera deportiva de este ciclista que suma un total de 10 pódiums entre campeonatos de Andalucía y campeonatos de España. ¡Gracias por ver el video!